¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Guau! ¡Miren este lugar! ¡Es muy hermoso! ¡Hay muchas hojas en el suelo! ¡Y los árboles son enormes! ¡Hey! ¿Vieron cómo se caía esa hoja del árbol? ¡Sí! ¡Las hojas se caen! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Estamos en... ¡Otoño! ¡Una de las estaciones del año! Y en este video, ustedes y yo vamos a aprender sobre... ¡La estación del otoño! ¡Muy bien! ¡Esto será muy divertido! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Me encanta estar al aire libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Sabían que hay cuatro estaciones en el año? ¡Vamos a repasarlas! ¡Ok! ¡La primera es la primavera! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cuando las plantas empiezan a florecer! ¡Y el clima empieza a estar más cálido! ¡A veces llueve mucho en primavera! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está creciendo todo! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Uf! ¡Ahora hace mucho calor! ¡Sí! ¡Es verano! ¡Guau! ¡Me encanta el verano! ¡Me encanta ir a la playa! ¡Me encanta recostarme sobre una toalla! ¡Y me encanta absorber el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sobre todo me gusta tomar limonada en verano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y después viene el otoño! ¡Sí! ¿Ven cómo caen las hojas? ¡Sí! ¡Eso es lo que pasa en otoño! ¡Guau! Los árboles y las hojas. Las hojas empiezan a cambiar de color. Quizás serán verdes, pero después pasan a ser naranjas, rojas y amarillas. ¡Todos colores hermosos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estación es esta? ¡Hace mucho frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cuando empieza a nevar en algunos lugares del mundo! ¡Y empieza a hacer mucho más frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces pueden practicar deportes de invierno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ok! Esas son las cuatro estaciones, pero ahora estamos en otoño. ¡Y vamos a aprender sobre él! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren todas estas hojas en el suelo! ¿Las ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Me encanta el otoño! ¡Sí! Las hojas se caen de los árboles porque es otoño. ¡Ey! ¡Miren esto! ¿Ven estas hojas? ¡Ja, ja, ja! ¡Son de color verde! ¡Guau! ¡Son muy lindas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y están frescas! ¡Sí! ¡Ey! ¿Y después durante el otoño? ¡Guau! ¿Ven cómo estas mismas hojas se ponen amarillas? ¡Sí! Y de hecho están bastante secas. ¡Se van a secar y después van a caer al suelo! ¡Guau! ¡Miren todas estas hojas! ¡Ja, ja, ja! Voy a juntar algunas para usar en un proyecto artístico más tarde. ¡Ja, ja! ¡Les voy a mostrar cómo hacer algo! ¡Será muy genial! ¡Guau! ¡Hay muchas! ¡Guau! ¡Miren estas dos hojas! ¡Guau! ¡Una, dos! ¡Dos hojas! ¡Ey! ¿Y de qué color son estas hojas? ¡Sí! ¡Las dos son de color marrón! ¡Y esta hoja es muy fina! ¡Y esta hoja es más gruesa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mu! ¡Miren esta hoja! ¡Guau! ¡Oh! ¡Esta hoja es muy pequeña! ¡Y esta hoja es muy grande! ¡Ja, ja, ja! Ok, voy a guardar estas hojas para usarlas en nuestro proyecto artístico. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Aquí hay más hojas! ¡Guau! ¡Dos hojas más! ¡Una, dos! ¿Y de qué color son? ¡Sí! ¡De color amarillo! ¡Guau! Tenemos muchas hojas increíbles para nuestro proyecto. Ok, sigamos juntando hojas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Miren todas estas hojas verdes! ¡Ja, ja! ¡El verde es un color genial! ¡Ah! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Esto es increíble! ¡Miren esto! ¿Ven estas hojas? Son de color verde y lentamente se están poniendo de color rojo. ¡Hey! Buscamos en el suelo a ver si encontramos alguna hoja roja que se haya caído. ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí tenemos una! ¡Dónde está la otra! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Aquí están las dos hojas rojas! ¡Bien hecho! ¡Hey! ¡Hey! ¡Guau! ¡Miren todas estas hojas! ¡Sí! Hicimos un gran trabajo cuando juntamos todas estas hojas. ¡Hey! ¡Miren esto! Tenemos una hoja amarilla. Tenemos una hoja verde. ¡Uh! Tenemos una hoja naranja y tenemos una hoja marrón. ¡Ja, ja! Tenemos muchas hojas para usar. Sí, ¿recuerdan que antes les dije que estábamos juntando hojas para un proyecto artístico? ¡Y eso haremos! Para el proyecto necesitamos las hojas, un marcador negro, pegamento y cinta adhesiva y una gran hoja blanca de papel. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. Lo primero que vamos a hacer es tomar el marcador y dibujar el tronco de un árbol, que va a ser un alto rectángulo. ¿Listos? ¡Perfecto! Esa forma es un rectángulo. Y ahora tenemos que hacer la copa. ¡Aquí vamos! Sí, este es un gran árbol. Sí, ahí está. ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Es un árbol muy frondoso. ¡Ja, ja, ja! Ok. Ahora el siguiente paso es tomar pegamento o cinta y colocarlo sobre el árbol. Y pegar las hojas, obviamente. ¡Ja, ja! Muy bien. Voy a usar pegamento primero. Veamos. ¡Uh! Esta hoja está muy buena. ¡Sí! Muy bien. Una buena cantidad de pegamento atrás. La pegamos aquí. ¡Queda increíble! Ponemos una hoja amarilla. Colocamos pegamento. ¡Wow! Esto va a quedar muy bueno. ¡Wow! ¡Miren esta hoja verde! ¡Wow! ¡Ja, ja! Es como un árbol en miniatura. ¡Ja, ja! Muy bien. ¿Liña larga de pegamento aquí? ¡Perfecto! ¡Oh! Esto es muy divertido. Me pregunto cuántas hojas creen que vamos a poder pegar en este papel en total. ¡Ja, ja! La verdad es que no lo sé. Voy a seguir agregando estas hojas una a una. ¡Wow! 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 No sé por qué, pero esta hoja no se queda pegada ahí. ¡Ey! ¿Por qué no probamos con cinta? Quizás con cinta quede mejor. ¡Ok! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Ok, a veces en la vida, si algo no funciona, puedes probar de otra manera y quizás eso sí funcione. ¡Wow! ¡Perfecto! Está quedando muy bien. Y otra más. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Buen trabajo! Juntos hicimos este árbol de papel con todas las hojas que juntamos antes. ¡Bien hecho! ¡Fue muy divertido crear con ustedes! ¡Guau! ¡Miren estas hojas! ¡Son muy verdes! ¡Ey! Y cuando las toco suavemente... ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Son muy suaves y húmedas! ¡Guau! ¿Pero esta hoja que está aquí? ¡Guau! ¡Esta hoja parece que se cayó de ese árbol! Voy a sacarla. ¡Sí! ¿Ven esta hoja? ¡Sí! Definitivamente se cayó porque es otoño y está marrón. Me pregunto qué pasará si la toco. ¡Sí! ¿Escucharon eso? ¡Crujió porque está muy seca! ¡Ok! La guardaremos para después. ¡Todas las hojas sirven! ¡No es hora de dormir! ¡Es hora de crear! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Otra obra de arte! ¡Qué emoción! ¡Me encantan las hojas! ¡Sí! ¡Me encanta la estación del otoño! ¡Muy bien! ¡Entonces para esta obra de arte necesitamos crayones! ¡Guau! ¡Ja ja! ¡Se me cayó uno! ¡Uuuh! ¡Estos son todos los colores del otoño! ¡Y después necesitamos algunas hojas! ¡Zip! ¡Zip! ¡Y una hoja blanca de papel! ¡Y para poder hacer esta obra de arte necesitas una superficie plana! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Esta mesa de picnic! ¡Muy bien! ¡Entonces primero elijamos una hoja! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Hmm! ¿Qué tal? ¡Queremos una... ¡Wow! ¡Sí! ¡Esta hoja verde! ¡Wow! ¡Esto será increíble! ¡Muy bien! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Sí! ¡Que quede hacia abajo! Así vemos el reverso de la hoja, la parte de atrás Y la ponemos debajo de la hoja de papel Siento la hoja ahí abajo Y entonces, como era verde, voy a usar un crayón verde Y lo frotamos con cuidado por encima ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Es muy genial! ¡Ja, ja! ¡Y ahora voy a darle un toque especial y la delinearé con negro! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Qué hermosa hoja! Ok, hagamos otra en la misma hoja de papel ¡Hagamos! ¿Qué les parece esta enorme hoja naranja? ¡Sí! ¡Es un poco naranja y un poco marrón! ¡Ja, ja! Ok, tiene un agujero Pero está bien No va a ser fácil Pero creo que nos saldrá bien Ok, la voy a poner de forma horizontal ¡Sí! ¡Acostada! ¡Ahí está! Muy bien Y ahora, usemos el color marrón ¿Listos? ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron lo que hicimos? ¿No es genial? ¡Ja, ja! Ok, voy a delinearla Sí, me encanta delinear Sí, no es necesario Pero yo lo hago porque... Hace que se note más ¡Sí! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no usamos un tercer color? Como el color naranja ¡Sí! Y escribimos una palabra abajo ¿Qué les parece la palabra... ¡Otoño! Ok, ¿listos? ¡Deletreen conmigo! ¡O! ¡T! ¡O! ¡Eñe! ¡O! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Ok, dejemos esto ahí Y ahora, hagamos otra hoja ¡Mmm! Veamos Hay muchas para elegir ¡Hey! ¡Miren esta! Esta es muy única ¡Sí! Es de un elecho Ok Pongámosla justo aquí Y entonces Usemos El color verde de nuevo Porque la hoja era verde Pero pueden usar el color que ustedes quieran ¡Wow! Esto está quedando muy, muy bien ¡Wow! ¿Ven eso? No se ve muy bien Pero es genial ¡Sí! ¡Miren! ¡Es igual, ¿no? ¡Ja, ja! Ok Y ahora Usemos el color rojo Para escribir la palabra hoja ¿Listos? H O J A ¡Hoja! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Hagamos Una última hoja ¡Ey! ¿Saben qué? Todavía no usamos El color amarillo ¡Sí! Sí, usamos este color Busquemos una hoja amarilla ¡Wow! ¡Miren esta! Sí, esta es una linda hoja amarilla Ok Muy bien Bueno Pongámosla En el medio Ahí está Y ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Otra gran hoja! ¡Ja, ja! Ok Escribamos una palabra más Vamos a usar el color Usemos el color negro Ya que no la delineamos Escribamos ¡Ya sé! ¡Escribamos mi nombre! ¿Listos? B L I P P I ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Es crear obras de arte con ustedes ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender sobre la estación del otoño con ustedes! ¡Ja, ja! ¡Es una de mis cuatro estaciones favoritas! ¡Ja, ja! Aprendimos a contar Algunos colores También comparamos tamaños Texturas Y Fuimos muy creativos ¡Ja, ja! Bueno Este es el final de este video Pero si quieren ver más de mis videos Lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre ¿Me ayudan a deletrearlo? B L I P P I ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Tres, dos, uno! ¡Blippi! 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 ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi!